Cuéntame sobre este proyecto, ¿de dónde nace Nonstop? Bueno, pues Nonstop nace de una idea, un guión que llegó a Joel Silver donde exploraba la posibilidad de un thriller dentro de un avión. A mí me gustó mucho, sobre todo el concepto y la idea de hacer una película en un solo location y de hacer un misterio que fuera impredecible. Hoy en día las películas ya casi sabes quién es el malo o cómo va a acabar en los primeros cinco minutos. Y me interesaba a mí poder explorar algo un poco más complicado y sobre todo más inteligente. Y bueno, la película le llegó a Liam, Liam la quería hacer. Y bueno, Liam me llamó a mí realmente para poder dirigirla y nos pusimos de acuerdo rápidamente y aquí estamos. Y cuéntame sobre la dinámica con Liam, porque han hecho... Bueno, Liam y yo hemos trabajado juntos ya tres veces, hemos hecho tres películas, esta es la segunda de las tres, como casi una trilogía entre nosotros dos. Y nos llevamos muy bien, es que cuando encuentras un actor tan bueno y con el que te llevas bien, hace que todo sea mucho, mucho más fácil, ¿no? Hay la confianza y sobre todo la manera de hacer las cosas que nos gusta, que nosotros no hablamos mucho de cómo lo vamos a hacer, sino simplemente lo hacemos. Y de eso es una manera muy eficaz y muy divertida de hacer las cosas, ¿no? Y sobre el otro elenco, porque tienes un elenco muy internacional. Sí, yo quería, sobre todo, es muy importante que en esta película todo el mundo se sintiera un poco reflejado como un pasajero. Entonces para hacer eso, ya que el mundo es un mundo internacional, pues era importante tener gente de todos los países, de todos los tipos de personas, para que el espectador se pudiera identificar. Y por eso escogimos un vuelo de JFK a London Heathrow, porque es quizá el vuelo más internacional que puedes tener, donde gente que va a Londres o gente que va a Nueva York o gente que va de paso a otros sitios, porque son capitales mucho de paso. Y entonces yo me dediqué a conocer actores y realmente escribí personajes según los actores, no al revés. Los actores no venían a hacer un personaje, yo escribí el personaje según el cast. Y bueno, poco a poco fuimos armando la película y la trama. ¿Me puedes contar un poquito sobre cómo grabar, cómo fue grabar en un set que es el avión? Sí, bueno, pues grabar dentro de un avión, un decorado con estos mismos asientos y unos paneles de la serie de plástico fue una de las cosas más difíciles, porque, bueno, está lleno de gente, está lleno de asientos, el equipo, las cámaras. Y bueno, pues es como estar abordando el avión todo el rato, ¿no? Estar todo el rato de pie, moviendo cosas. Cada plano hay 200 personas en el background y es imposible hacer algo rápido o sencillo. Todo cuesta mucho tiempo y hay que planificarlo mucho antes, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que hicimos un buen trabajo y lo pasamos muy bien. Y puedes mandar un saludo, di tu nombre, nomás invita a la audiencia. ¿A quién? Nomás a la audiencia latina. Bueno, soy Jaume Collet Serra y os invito a ver Nonstop, 28 de febrero. La vais a disfrutar y es una película totalmente impredecible. Perfecto. Muy bien. Ya. Bueno, perfecto. Y ahora que tengo un... ¡Suscríbete al canal!